Hola, hola y bienvenidos a otro video. Les voy a enseñar cómo montar el Crystal Wolf y hacer el bestiario. Lo que necesitamos son varias cubetas, unas 20, se compran aquí en Menor y al lado izquierdo. Y estos ítems que se llaman Flask o Fembalming of Fluid, creo, valen como 500 o 800 GPs. Y lo que tenemos que hacer es usar el ítem en la cubeta y empiezan a brillar, se hacen estas cubetas preparadas. El ítem para la montura se consigue comprándolo en Market, vale entre 20 o 50k, o tocándole el arpa a este elfo que está en Avedendriel, es el que te da las blessings. Le tocas el arpa durante 7 días y le dices hi y te lo da. Donde encontramos al lobo, bueno, donde en realidad lo hacemos spawnear, es en Menore, está por el lado derecho. Pasando a los Korims, es un lugar que se llama Shadowstorm, si no me equivoco, o el lugar de los elfos de Menore. Está a toda la derecha, corremos por aquí. Pasamos este puente, seguimos hacia el sur. Y nos encontramos aquí la ciudad de Shownstorm, en llamas. Tiene que estar en llamas, si no, no puedes spawnear estos lobitos. Yo me acomodo los ítems en las hotkeys, las cubetas, porque a veces tienes que apagar muchos fueguitos y es un poco cansado. Y aparte, rellenar las cubetas con lodo también es bastante cansado. Vean, aquí a la derecha es donde te diriges para rellenar las cubetas con el lodo. Matas esto para bestiario. Llegas aquí, rellenas las cubetas. Y te vas a apagar fueguitos. Les digo, yo aquí traigo muy poquitos, les recomiendo traer mínimo 20. Porque a veces tienes que apagar muchos fuegos y es una flojera de que no más... Ir a apagar tres fueguitos y regresarte, entonces... Hay que traer bastantes cubetas para que todo sea más fácil. Hay algunos fuegos que no se pueden apagar y es otros muy complicados. Vean, aquí aparece el lobo. Creo que en este. Y te sale un mensaje naranja a la derecha. Bueno, aquí me salió en el medio en realidad. Y aquí está el lobito. Este no hay que matarlo. Bueno, lo puedes matar si quieres ser bestiario, pero, pero, pero... Más adelante les voy a decir una manera para matar los dos al mismo tiempo. No es como un bug, es como un exploit, se le puede llamar. O un truquito para sacar el bestiario de los dos. Que cada uno de estos te da 50 puntos. Vean, aquí yo lo voy a matar. Porque se desaparece. Cuando el lobo toca esta agua, se desaparece y se convierte en el Crystal Wolf. Y ahora lo voy a montar. Le das click y lo montas. Y así se ve. Si no me equivoco, este lobo, esta montura, brilla. Creo que son de las únicas monturas que tienen un efecto especial, creo yo. Y pues está bonito, no está mal. Ahora les voy a enseñar... Bueno, yo aquí ya traigo más amigos que me están ayudando apagando todo. Vean, aquí ya salió un mensaje arriba a la derecha. Y les voy a enseñar cómo matar los dos lobos al mismo tiempo. Porque recuerden, cuando el lobo de fuego pisa el lodo, o el charco, o el agua, lo que quieran. Se desaparece y aparece el Crystal Wolf, que es el otro, el azul. Aquí lo que tenemos que hacer primero es pegarle. Aquí yo le... Bueno, espero a mis amigos, éramos tres. Y le digo que le peguen. Aquí estamos esperando por nuestro otro amigo. Bueno, aquí lo estoy buscando, le mensajeo, le digo, ven, cállale, cállale. Así que le damos unos hits. Esto lo puedes matar con Mago, con Paladin, si te dan cuenta, su nivel 100. Pues con un Kina tienes que preparar muy bien un Exori Gran o un Exori Granico. Aquí ya mi otro amigo le pegó. Ahora estoy esperando que me tarjetee a mí. Aquí ya lo traigo yo. Nos lo llevamos hasta la derecha, le pegamos, le bajamos la vida. Tengan cuidado, no lo vayan a matar. El chiste es bajarle un poquito la vida para matarlo cuando toque el agua. Vean, yo aquí le bajo la vida. Entonces nos preparamos porque a veces aparece y no le pegas. Tiene que ser bastante rápido. A ver, ahí estoy esperando. Le quiero pegar un hit más para bajarle un poco más la vida. Porque me da miedo no matarlo de un Exori. De un Exo Mazan. Ustedes le pueden pegar una SD, un Exori Gran, lo que sean. Y pum, lo matas. Y ahora podemos matar al otro. Aquí le damos un hit. Normalmente hay gente que le tira Energy Bombs o Fire Bombs y es más fácil. Así que aquí ya lo matamos. Y si se dan cuenta, nos dan el bestiario de los dos. Bueno, aquí está uno. Son 50 puntotes. Y el otro está aquí, el Turnfire Wolf. Y son otros 50 puntos. Entonces ya son 100 puntos muy fáciles, además de la montura. Y pues eso sería todo. Creo que es bastante fácil. Espero que les haya gustado. Ya saben que los quiero. Muchas gracias. Nos vemos. Y adiós. Por cierto, el ítem de la montura sí se puede romper. Y aparte, si se terminan todos los fuegos, tienes que esperar unos días para que vuelva a estar en llamas. Los amo. Y aparte, si se terminan todos los fuegos, tienes que esperar unos días para que vuelva a estar en llamas.